ay pero porque desprecian la comida ya pancha mirados es ni ay chupiru ay el cogate y ahí se cogo toda que son eso eso no sé que son y ay eminion te quedo con el ojo ay mira los banquillos a los huevecillos y alta pero ay ay la pastor huevecillos que más puede ay ay no lo va a romper